que todo lo que vemos es relativo, es relativo y justamente tan relativo es que aquí está el grupo Relativo ¡Vámonos! ¡Échale maestro! Buenas noches Monterrey, comenzamos con la música de sus amigos del grupo Relativo y esto es Entre Humos y Bote Todo de mí eso no bastó para ti y ahora dime qué hago con esto que siento por ti, si yo no te he dejado de querer Estoy similando qué pasó con nuestro amor, ya ni llorar y es bueno todo esto se terminó Ya vendrá alguien que me haga olvidar tu amor Un día para otro me dices que esto se acabó y qué diablo le digo al corazón Y ahora te olvido entre humos y botellas, ahora te arranco de mi vida y de mis penas No sé cómo hacerlo y pa' no pensar en ti Pero pa' olvidarte nomás me basta un fin Te amé de más y ese fue mi error Porque nadie te amará como yo Un día para otro me dices que esto se acabó y qué diablo le digo al corazón Y ahora te olvido entre humos y botellas, ahora te arranco de mi vida y de mis penas No sé cómo hacerlo y qué diablo le digo al corazón No sé cómo hacerlo y pa' no pensar en ti Pero pa' olvidarte nomás me basta un fin Te amé de más y ese fue mi error Porque nadie te amará como yo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! oficial también en todas las plataformas digitales Spotify, iTunes, Apple Music